Pero bueno, empecemos con una función que va de R a los complejos y probablemente todos hemos visto la transformación de Fourier que en este caso se definiría como este el coeficiente aquí sería este integral y si f es una función de lo que se llama Schwarz que básicamente lo que pueden pensar en esto es que es una función que decae muy muy rápido formalmente f tiene que ser c infinito si pueden ver en el rojo o vosotros Está bien, lo puedes decir en palabra la definición específica bueno, c tiene que ser c infinito que tiene infinitos diferenciales y el límite, bueno si quieres mejor lo escribo el límite cuando x va infinito de la función por un polinomial va hacia cero y a lo que me refiero con esto es de que si lo multiplicas para todo b si lo multiplicas por un polinomial siempre lo vence siempre se va a ir mucho más rápido y de hecho les mentí porque no solo es para todo f sino que esto es cierto para f y todas las derivadas ¿Cuál sería un ejemplo de esto? que creo que todos hemos visto es un gausset es una función que va muy rápido para hacer y lo bueno de usar este tipo de funciones es de que podemos manejarlas mejor de pasarlas del lado de furia al lado normal y en general podemos hacer lo que se llama inversión que podemos recuperar una función a través de pasar de sus coeficientes y el otro teorema que va a ser como que la estrella de esta tarde sería la suma de posa y básicamente lo que esto dice es de que si tomamos una latiz, en este caso los íntegros y sumamos un punto como que sumamos ese punto y todo lo que viene en esa latiz esta suma es la misma si lo haces en el lado normal que si lo hacemos en el lado de furia esto es claro así que como sería sería digamos que tienen la línea agarrar un punto y toman todo lo que va para acá lo suman y este si hacen esto en el lado normal o en el lado o si hacen esto en sus coeficientes de furia va a ser la misma pregunta es hasta ahorita en este caso con la con f en la clase Schwarz eso va a ser una igualdad realmente de funciones no es una igualdad que sea en todas partes ni una cosa me necesita es decirlo que para cualquier x y lo bueno es que como esto cae más rápido que digamos x al cuadrado esto se puede integrar y la suma pues bueno esta es la versión 2 de Poisson que es la que vamos a usar y si quieren ver la demostración no voy a demostrar esto pero no está muy muy difícil y versión 2 esta la pueden buscar si buscan el artículo de Wikipedia de esta suma que también no está muy complicada pero es la versión que vamos a usar específicamente y es parecida nomás que como que el factor es más multiplicativo que si multiplicamos por lo dilatamos por un punto es que podemos recuperar esta misma suma ahora bueno esto es algo que bueno puede aunque no hayan visto esto puede que hayan visto esto o esto ahora ahora no preguntes de que ok estas son herramientas muy útiles como las podemos generalizar o en que contexto podemos generalizar y el resumen es de que se puede generalizar si G es un grupo que es un grupo topológico tenemos una noción de continuidad y es localmente compacto así que no voy a definir lo que es localmente compacto pero básicamente es de que cada punto existe pues como que un conjunto abierto y en ese conjunto abierto hay un conjunto compacto dentro de eso pero pues mucho de lo que trabajamos es eso así que nomás voy a continuar así y eso es resumiendo lo que voy a decir ahorita y se puede hacer en más contextos pero hay una razón muy buena por la que esto es muy bueno voy a explicar pero para empezar si G es un grupo topológico definición esto de aquí se llama el dual de Pondreguin y lo podemos ver como le llamamos a estas funciones los caracteres de G y son funciones que van de G hacia el círculo o sea los complejos de norma 1 tal cual la función es un nomomorfismo continuo y bueno se escucha un poco como que raro ¿verdad? ¿qué será esto? ¿cómo se verá? pero aquí que va a ver unos equímetros el dual de Pondreguin de R es de R partido sobre Z o sea S1 es Z si tenemos Z partido en Z o sea grupo es mismo y si tenemos un grupo compacto su dual va a ser algo discreto así que bueno y aquí no sé si decirles de una vez porque esto es interesante o hacer los spoilers o decir los teoremas no sé bueno quizá un pequeño comentario para aquellos que no estén tan familiarizados con esto de todos esos ejemplos quizá el más natural es el segundo que el dual del círculo es Z porque si lo piensan ¿qué cosa sería el dual del círculo? serían los homomorfismos continuos del círculo en el círculo y eso aquellos que hayan visto algún curso de topología algebraica recordarán que si lo ven en términos de motopía es simplemente el número de de enrolamiento ¿cómo se llama esta cosa? el winning number la cantidad de vueltas que le dan al círculo entonces el homomorfismo del círculo en el círculo si lo ven en los números complejos es simplemente elevar a la n entonces ahí están sus homomorfismos los pueden identificar con los enteros así funciona este tipo de cosas y pues bueno ahora voy a decir unos teoremas y los voy a decir muy informalmente así que no por eso pongo entre comillas pero si G es un grupo localmente compacto podemos podemos hacer análisis de Fourier de Fourier en fe ahora ¿qué significa esto? bueno lo voy a decir como unos medio teoremas y después voy a explicar lo que me refiero más concretamente existe una noción de medidas como que bien comportadas en G y en el dual de G y que son se podría decir que únicas hasta cierto hasta escalar en el caso de los reales es la medida de la G y de aquí podemos sacar una noción de lo que son espacios LP como que sea integrable LP LPG2 que básicamente es nomás que este integral sea finito existe un mapa como que canónico mandando funciones integrables de G a las funciones de su dual y también su mapa inverso que esto sería como su transformación de Fourier y su inversa tal cual bueno sí existe así que esto se llama medidas par esto pues lo voy a llamar como inversión que es que F puedes recuperarla si se comporta bien puedes recuperar tu puedes recuperar F y si tienes una función que está en L2 L1 que es nomás una noción de integrabilidad su norma en LG2 es igual a la norma de su pie en el espacio de caracteres que esto probablemente si lo han visto en este caso sería la identidad de Plancher ahora bueno esto se escucha un poco confuso pero ¿qué es lo que está pasando? básicamente esto explica los diferentes contextos que hemos visto análisis de Fourier en este caso sería el caso real mandándolos reales en este caso esto explica por qué cuando tomamos digamos una función que es periódica nos tomamos o sea tomamos una suma de coeficientes de Fourier en vez de tomar el integral como así o sea podemos indexar los coeficientes de Fourier de una función de aquí periódica por z por eso son números integrales en este caso esto sería la transformación de Fourier discreta que se ve como en computación y así como que esto explica esta dualidad de una forma un poquito más en general y por qué a estos tres fenómenos les llevamos análisis hasta ahorita hay preguntas pues bueno ya a qué me refiero con nada más para explicar a qué me refiero con que una medida sea bien comportada ojal pues lo principal que queremos aquí es que algo que sabemos de los reales que si tomamos un conjunto en los reales y lo digamos en la caja y trasladan la caja por ¿qué? la medida sigue siendo la misma así que eso es lo que hay que decir ¿cuál es esta noción de transformación de furia? pues lo que tenemos que hacer es este integramos en respecto a nuestro grupo lo que hacemos es que escogemos un carácter y de ahí mismo está un poco raro porque se ve un poco raro pero como que estamos tomando el producto de dos funciones de un carácter de la función y estamos integrando sobre g pero como que así que nuestra noción de la transformación depende del carácter que escogemos una pregunta ¿estás implícitamente suponiendo que tus grupos son todos abelianos? sí sí por supuesto disculpe si no dije abelante sí que eso es muy importante y la razón por la que eso es importante es porque pues podemos derivar de como que básicamente como el tolema de Schur si mal no recuerdo que el espacio de carácteres de una representación va a ser de una dimensión si el grupo es abeliano si mal no recuerdo así que lo que está realmente pasando es de que esto se ve como análisis algo que vemos pero más a profundo esto se trata de lo que es el carácter de una representación y ya tiene que ver más con tener representación y el hecho es de que se nos simplifica la vida cuando estás abeliano y por eso podemos tratarlo pero hay gente que trabajan y se llaman no sé gente que hace teoría representación pero al final del día mucho de lo que hacen se podría decir que es análisis armónico no variable así que si escuchan las palabras así es como está un poco conectado y bueno para seguir con la historia así se define una una transformación y la reversa sería y la reversa sería pues integrar con el otro grupo y la reversa algo hice mal fue bueno está bien este hay que transformar aquí está y creo que tendría que haber puesto porque la integración depende de ahí no 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 pero dentro de la integral es la F transformada la segunda integral ah en esta sí y ahí va la traslación para que sea convolución esta cosa pues bueno el punto es de que algo que va a ser importante es de que cuando sacamos de un lado tomamos el conjugado no siempre y de este pues no o sea tenemos que tomar el conjugado cuando vamos de nuevo para que se esté mejor creo que hice un error aquí pero pues hay que seguir con la vida a mí me parece que está bien porque si lo ves en el caso clásico te fijas que en el de arriba la transformada original viene conjugada viene con el negativo arriba sí y la otra no le falta si es que creo que le falta no sabía si ponerle aquí mismo el x el x algo así pues bueno y ¿todo bien? ¿no está bien? ok ¿te puse una consulta? sí por supuesto en la igualdad abajo de plancherell cuando dice que la norma de f es igual a f de f o sea f gorro es la imagen del f canónico con respecto al f chico o no ¿eso quiere decir? sí o sea la norma en el como f gótico de f la función sí sí eso me refiero entonces es el en el punto anterior y bueno sería algo como así y bueno ahorita vamos a hablar ahorita de campus así que campos globales este si x es un campo global que básicamente es una extensión es un campo de números es una extensión de q finita o una o un campo de funciones sobre bueno puedo escribir bueno de hecho lo voy a escribir así y f o un campo de funciones sobre un cuerpo finito este b vamos a llamar a b un lugar y lo que esto significa es va a ser como un valor absoluto y bueno es una equivalencia de valores absolutos pero así lo vamos a dejar y si cada que tuvo la cruz este los lugares son los valores absolutos son x al infinito que es el valor absoluto que conocemos o x el valor como que piádico que es agarra su número primo y agarra su evaluación piádica esto se llama el teorema de Ostrowski y si k es un campo de fracciones de los lugares son f infinito que es como que agarrar el número que tenías aquí y lo pones al poder de polinomial que empezaste con pues son fracciones de polinomiales o lo que se llama un lugar finito que sería agarras un p y que sería un p en este caso pues en este caso estamos trabajando con primos en polinomiales estaremos trabajando con polinomiales irreducibles así que lo que hacemos es que agarramos un polinomial irreducible y hacemos algo parecido tomamos q hay una noción también de como que la valoración de este polinomial en f que es cuantas veces se puede dividir este polinomial irreducible en f y lo multiplicamos por el grado de f que sería como tomar esto al poder así que es un poco parecido a eso hasta ahorita hay preguntas y bueno y por cierto estos infinitos los llamamos arquimedianos porque aquí pasen la la desigualdad del triángulo y estos los llamamos los que son infinitos los que son finitos los llamamos no arquimedianos porque satisfacción está un poco más corta en el segundo ejemplo el que tiene un subíndice infinito ese también es no arquimediano si es solamente cuando uno trabaja en campos de números que parecen estas cosas raras de no arquimediano sí 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 buen punto ahorita voy a si ahorita eso va a ser importante que van a que lo más este y bueno vamos a definir como que el concepto de números íntegros dentro de estas valoraciones así que si tenemos esto que es básicamente esto lo voy a llamar es una completación de nuestro cuerpo con respecto a la valoración así que la intuición aquí sería que la completación con respecto a este valor son ¿alguien sabe? si completamos Q con el valor absoluto que conocemos ¿cuál sería el conjunto que recibimos? los reales sí los reales y si lo hacemos con esto los pedáricos sí los pedáricos bueno esto ya está un poquito más difícil de pensar pero hasta pero bueno tomamos una completación y los enteros está un poco arriba de esta definición pero funciona que los tomamos como los elementos dentro de esta completación tal cual el valor la norma tal cual la norma es igual o menor a 1 o bien tomamos el campo entero si es no alquimiano o el campo entero si es alquimiano y esto va a ser importante justo ahorita ahora en este contexto lo que serían los íntegros de Q sería CP así que hasta ahorita no hemos hecho nada muy controverso y pues bueno ahora voy a definir un conjunto que es interesante y está un poco complicado pero nos va a ser útil pues para hoy y son los adeles y no es la cantante es otra cara así que si agarramos un campo global K el grupo de adeles es tipo es un producto es un producto restringido y voy a definir mejor qué es eso pero básicamente como lo pueden ver es como es el producto de todas las completaciones del campo con la restricción de que si si un elemento está en el grupo de los adeles este tiene que estar dentro de y por ejemplo aquí me refiero que esto es como una secuencia así que cada término de una secuencia tiene que estar dentro de este anillo K y siempre y con esto me refiero voy a usar este término varias veces hoy y con eso me refiero de que siempre excepto un número finito de veces así que por eso está este como que palito aquí que es restringido pero si no estaría contenido si no pues esto está contenido dentro del producto normal y bueno los ideales son los adeles los ideales es algo parecido ah y por cierto tienen una topología que no es la del producto tienen un poco especial así que no me iré mucho a detalle pero no de hecho estos conjuntos no son exactamente lo mismo y también tomas este tipo de producto pero ahora usas los términos que son invertibles en multiplicación ah bueno que no son cero y con la misma condición de que xb está dentro de también los que se pueden invertir casi cero ah bueno los que no son cero así que un ejemplo sería el adeles de los racionales estaría contenido dentro de r o q2 o q3 no es esto pero está contenido ahí este y la otra cosa que hay que notar es que podemos como que meter acá dentro de su grupo adeles de la forma que mandamos un elemento de aquí como diagonalmente quizá el comentario aquí piensen sobre q el q si toman un número racional el número racional tiene denominador pero ese denominador involucra finitos primos solamente entonces si no están usando uno de esos primos ese número racional de hecho es peádicamente entero por lo tanto cumple la condición para que la secuencia constante xxxxx me dé una del eso es la observación y eso ocurre siempre entonces el producto raccindido me permite denominadores pero finitas veces solamente y pues bueno nomás para hablar un poco de la geometría estaba viendo las notas de la práctica y me di cuenta de que no demostré nada hasta el final así que es un poco triste que voy a hablar mucho pero pues no espero que un poco de la geometría es de que este grupo es localmente compacto dentro de su topología especial a ver pues un poco de historia este se llama ideales porque quisieron como que imitar la palabra ideales este se llama adeles porque es como que ideales aditivos así que este es un grupo de aditivos este es un grupo como que se hace multiplicación así que esto es localmente compacto dentro del grupo de adición así que también es adiano y esto es lo interesante que K es discreto en su grupo de adhesión y A K partido en K es compacto así que qué es lo que está pasando aquí es que vamos a querer hacer una analogía al menos en el comportamiento en el que los AL van a ser como nuestros números reales y nuestro K se va a comportar como Z así que como que ese va a ser el comportamiento que queremos buscar y esa es la razón por la que se trabaja en este grupo ¿hay preguntas hasta ahorita? pues bueno ahora mencioné la definición de una función Schwarz dentro de los reales y vamos a querer extender pues porque lo que pasa con las funciones Schwarz la razón por la que usamos eso es que son muy bien comportadas puedes tomar derivadas y no pasa nada puedes tomar derivadas e integrar y no pasa nada o sea todo puedes integrar como que te ayuda mucho al que se cae muy rápido y aparte pues hay unos teoremas en análisis que en los reales al menos pues o sea este mapa de mandar una función a su furia inverso es como sin malo entiendo es un isomorfismo dentro de los espacios de funciones Schwarz así que es una noción de funciones muy bien comportadas con las que podemos trabajar de hecho te da isometría es el punto de la identidad de la función sí es isometría dentro de L2 así que pues qué más hay que pedir bueno vamos a extender esta definición así que una función F F mayúscula algo complejo es Schwarz Rukas si F ¿Qué cosa F? F grande va a ser un cuerpo y ahorita voy a si F es Schwarz sí aquí es donde es video específico que si F es R o C así que las que conocemos vamos a llamar a Schwarz bueno le vamos a agregar esa nota y en el caso no arquimediano por ejemplo los pedádicos o así pues no se puede diferenciar tan a gusto no sé si se puede así que ¿qué se puede hacer aquí? y está un poco interesante esta noción lo que vamos a pedir es que es localmente constante y de soporte compacto entonces esto que sería un ejemplo de algo localmente constante una función pues bueno el ejemplo creo que más fácil que hay o el único que se me ocurre a veces es de pues una función característica porque si agarras un punto aquí en cualquier vecindario esto parece una función constante agarras un punto aquí parece constante que localmente es constante pero no precisamente es una función bastante y pues también es de apoyo compacto así que vamos a trabajar mucho con estas funciones y bueno no he definido muy bien unas cosas de cómo trabajar en este conjunto pero pues aún así vamos a tratar de extender la definición de Schwarzburg también para los adélicos para este conjunto un poco pues se ve intimidante pero pues vamos a decir que f de los adeles a los complejos es Schwarzburg si podemos escribir f como un producto restringido de funciones fb f está indexado para cada lugar tal cual cada fb está en su como que en su campo de o sea está en su espacio de Schwarz para cada f d y f dentro de los enteros es igual a 1 casi siempre y bueno lo que tengo entendido hasta ahorita es que la razón por la que nos gusta que las cosas sean 1 es porque cuando tomamos productos infinitos queremos que las cosas sean 1 para poder multiplicar más felices ahora voy a hablar un poco de cómo son los caracteres porque vamos a querer definir transformaciones o sea si ya dije que esto es un grupo localmente compacto pues lo que vamos a querer hacer es tratar de tomar una transformación de Fourier así que pues no les mentiría si les digo que sé cómo hacerlo perfectamente pero al menos puedo decir unas teorías y este lo primero es que pues ya mencioné que A es su propio no, no lo mencioné pero bueno este el espacio de caracteres de A va a ser isomórfico a tomar el productor restringido del espacio de caracteres para cada B así que el mapa siendo que si tengo algo de aquí que sé que está bien definido nomás tomo su restringción y el inverso sería que si no escribir el interverso pero pues bueno si tienen unas de estas las pueden poner juntas y armar un carácter y bueno que es lo que nos dice esto esto es otro teorema separado pero como que lo podemos inferir de alguna forma porque sabemos que esto es un productor restringido así que ya con eso viene la asunción de estar restringido en los en los íntegros así que este si tenemos un carácter de de A entonces esta función es trivial casi esto no lo escribo muy bien casi siempre casi siempre y lo que vengo con esto es de que si mal lo entiendo o sea estas zonas que son triviales que hay siempre si es que no lo no lo entendimos pero pues si ven un error es correcto el otro es de que y esto va a ser un poco importante es de que existe existe un carácter en A que es no trivial o sea que no manda todo a 1 pero es trivial en K y bueno ¿qué es lo que está pasando aquí? es que queremos de alguna forma imitar la función 2pi a la n porque lo que queríamos hacer estamos haciendo la analogía de A partido K con R partido Z y pues esto es trivial en Z o sea si ponemos un Z esto nos da 1 así que el que exista algo así es lo que queremos para tener algo comportado así y el otro teorema es de que si tenemos un carácter que es como este que es no trivial pero es trivial en K que es diferente no precisamente distinto pero aparte de este entonces existe una en IK tal cual I de X es igual a C de X es igual a C alfa de X o sea que si dos carácteres se comportan de esta misma forma nomás podemos sacar una escalada podemos encontrar algo para que tengamos esta igualdad y por ejemplo si ahorita están un poco confundidos yo también pero básicamente es nomás la intuición es de que está este grupo complicado en el que tenemos unos teoremas que como que ya están podemos como que nomás usarlos de respaldo saber que son ciertos y de ahí como que apoyarnos y decir ok bueno si sabemos que este grupo es localmente compacto debe de haber una noción de poder no hay que ser de poder y vamos a tratar de aprovecharnos de la estructura de aquí para tratar de meter algo a que se parezca a C de X y si podemos trabajar en este grupo entonces podemos saber algo de lo que como que le metimos y bueno aquí es cuando no voy a hacer unos detalles porque también no quiero como que mentir y decir que hay cosas que entiendo muy perfectamente pero de aquí es donde ya podemos regresar a lo que es más familiar que es la suma de Poisson a Bíblia y el teorema es casi exactamente como lo vimos antes que pues bueno no no escribí lo que sería tomar transformación de furia pero pues es algo nomás imagínense que se puede hacer y la idea es de que si tenemos una función que es Schwartz dentro del grupo de los Adeles podemos recuperar entonces podemos atender este teorema de la suma de Poisson y bueno este teorema tiene dos partes la primera es de que esta suma tiene sentido y la segunda es de que las dos sumas son iguales ahora ¿qué está pasando? otra vez tenemos la observación de que este conjunto K lo estamos tratando como pues es un conjunto discreto lo estamos tratando como la látice que usábamos antes y estamos tratando como Z y nuestro R es como nuestro A al poder de K y la otra parte del teorema que es realmente bueno de hecho es lo más difícil de demostrarlo así es que que ambas sumas pues existen bueno tal vez tuve que el costoso primero convergen uniformamente y absoluto y absoluto y bueno más bien una vez que tienen este teorema este ya probarlo no es muy difícil y de hecho no es tan diferente que hacerlo en el caso real y el caso real es una prueba un poco corta como que la idea crucial es de darse cuenta que incluso para incluso en el caso real este estar vuelto en orden de suma ¿dónde? no invertir en un orden de sumatoria en la demostración uno hace un análisis de Fourier en la EF ¿dónde te refieres con la EF? a ver en el caso más sencillo uno simplemente toma la EF y la aplica un análisis de Fourier entonces la EF que expresaba como una suma o una integral dependiendo sobre el grupo que trabaje y después cambió orden de la suma y se acabó sí y lo que nos podemos aprovechar es de que esta es una función que es periódica así que no solo le podemos sacar la transformación de Fourier en los reales pero también la serie de Fourier que es como una suma y ahí exactamente es donde podemos aprovechar este cambio y es lo mismo aquí podemos hacer algo parecido pero tengo entendido que ya es con A partido K y podemos hacer estos dos diferentes como que transformaciones diferentes pero que las dos son válidas por la periodicidad y acaba sacando cosas voy a mencionar una cosa a aquellos que de verdad les interesa este tema en el curso que estoy dictando ahora vamos a verlo cuando veamos la ecuación funcional de la ecuación Z de Riemann vamos a demostrar la fórmula de sumación de Poisson y todas esas cosas creo que si tengo un poco de tiempo para decir un poco de la historia de lo que está pasando y todo esto se le conoce como a la tesis de Tate de John Tate la hizo bajo Emil Arting y o sea todos estos cálculos de poder hacer análisis de Fourier en los Adeles como que el propósito verdadero es derivar funciones tengo entendido ecuaciones funcionales para ciertas funciones así que creo que pudo reprobar la funcionalidad de la función de Riemann Z y muchas más cosas y dentro de su tesis él le mostró el de Riemann Rock como corolario así que está interesante y también lo interesante la razón por la que me interesó la razón por la que me interesó este tema es porque no sé si alguien ha leído Charles Dickens que tiene un libro de la historia de dos ciudades esto es como que la historia de dos teoremas porque en una parte está como que el teorema de Poisson y en otra parte está el teorema de Riemann Rock y como tengo entendido no sé todo lo que está pasando pero hay diferentes grados de generalidad de estos diferentes teoremas no me lo sé muy bien pero el el caso más básico de este teorema y debería sabérmelo porque supone que lo aprenden en la preparatoria o en la secundaria es que hay alguien que se lo sabe que si suman las caras más los ejes de algo algo los vértices menos aritas más caras más menos dos habría que ver un ejemplo no, no, está bien un ejemplo estaría cierto porque para el que te da de los cuatro seis y cuatro va a ser muy difícil para para las dos caras pegadas con un solo borde y un punto quinto claro ustedes toman dos tapas de olla y las ponen una frente a la otra ahí tienen dos caras y en el borde toman un punto y una vista dos ahí está bueno esto es un teorema que ya vimos o bueno obviamente no lo vi muy bien porque no lo sé pero este pero tiene diferentes grados de generalidad está este teorema que voy a platicar sobre curvas o variedades pero este teorema se volvió a generalizar pues en el contexto de topología y también no solo como cosas sobre curvas pero sobre sobre morfismos entre curvas lo que sería creo que el teorema de morfismo entre variedades y entre variedades sí Riemann Rode 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 que esto tiene que ver con espacios de dimensiones de soluciones de ecuaciones diferenciales elípticas en un manifoldio y conectarlo con un índice topológico hay cosas muy generales para como y como que cada uno demuestra siempre como que tiene diferentes niveles de generalidad y también tengo entendido que este teorema tiene diferentes niveles de generalidad está este y el otro que he escuchado sería el teorema la traza de Selberg ¿se pueden decir si estoy diciendo algo? y otras generalizaciones no conmutativas que ha trabajado gente en el interior de la investigación así que estos teoremas de alguna forma se conectan porque pues no sé como que esto se puede usar para probar este pero casi siempre creo que teoremas de alfabra se usan para probar cosas como de como que por ejemplo la funcionalidad de la ecuación es como que se puede usar tenemos acá pero este es un caso en el que se puede usar algo de aquí para por ejemplo cuando uno es interesante esto cuando uno toma la función Z de Riemann cuando Riemann demostró la ecuación funcional el tema es una demostración pero usando la forma de sumación de Poisson es uno de los términos y aparece una ecuación funcional para la función Z y con eso uno la integra y da la ecuación funcional de la función Z de Riemann pero cuando uno trabaja con el function de una curva sobre un campo finito el análogo de la ecuación funcional es una de las conjeturas de André y la demostración más directa que hay es usando Riemann rojo entonces como que sirven para lo mismo en los dos casos si así que por eso digo que es la historia de dos teoremas como que los dos tienen su historia muy profunda y al mismo tiempo pues al menos hoy ojalá voy a decir cómo se intersectan un poco y pues sí creo que fue por eso más que nada que me interesó presentar este tema también porque es importante pero bueno continuamos con ahora el corolario de esto que realmente es nomás cambiar variables y así no es muy muy difícil y es muy parecido al caso real es que sea x un elemento de los ideales por eso la idea sea x un elemento de los ideales este acá f es una función short este entonces no vamos a expresar esta suma y esto es muy parecido como el que mencioné para R pero es nomás este es el contexto este es como que el escalar que usamos ahora bueno aquí si me trabo puedes ayudar porque voy a hablar de geometría voy a hablar de geometría así que si me trabo hay gente que sabe más de esto que yo pero bueno vamos a hacer que K es un cuerpo de funciones sobre un cuerpo finito este y esto lo podemos asociar con una curva x sobre rq y tal cual K es el sería como el campo de funciones en x y bueno que está pasando aquí o sea aquí es donde como que aquí es donde si se hace la conexión y bueno así es como lo entiendo pero un detalle es que si K es exactamente fq de t entonces la curva que te sale es p1 solamente si quieres curvas más generalidad uno tendría que tomar extensiones algebraicas de fq de t entonces y bueno y bueno como es que corresponden este bueno esto está interesante y un valor absoluto un lugar en B sobre K corresponde a un punto cerrado en la curva que es lo que está pasando pues acuérdense que en este contexto así como en QP cada evaluación que no sea la infinita es un punto un número primo aquí cada evaluación es un polinomial irreducible así que pues siendo como o sea como lo podemos ver es que como cada cada uno de estos es un polinomial irreducible este si tenemos la curva o sea lo podemos ver como un o sea si tomamos el tengo entendido que si tomamos pues como que los polinomiales que de la curva si mal no recuerdo y los partimos por el polinomial que tenemos esto nos daría un punto y de ahí podemos hacer como que la correspondencia o sea y esto es como que el punto de B el polinomial de B podemos hacer la correspondencia entre puntos con valores absolutos y así que para los que han visto esta idea de un divisor de una curva antes que es como que el punto se recupera como una suma formal en este caso lo vamos a ver de este punto un poquito diferente en el que un divisor de K pues va a ser la suma formal y con eso me refiero que es nomás como que así como está escrita no bueno que D es igual a para cada valor absoluto para cada lugar le asignamos un número y esto corresponde como que el lugar que estamos tratando con tal cual esto está en Z y pues ¿qué está pasando? este ah y queremos que NB sea 0 casi siempre ahora el grado vamos a poner D de un divisor sería tomar la suma de B este NB y el grado de B que tengo entendido que pues esto sería el grado o sea pensemos en el polinomial o sea sería como el grado del polinomial no sé o también lo podemos ver como el grado de la extensión los símbolos están medio raros aquí debería ser el grado residual imagino que quieres escribir como escribimos en el curso uno toma el campo residual y lo ve sobre sobre FQ entonces eso que tienes en vez de dos puntos poner una raya en realidad es lo mismo el campo del grado residual no creo que vayas a usar la fórmula para calcular nada más o menos no voy a calcular nada explícitamente no más ya y pues ok y para para un F en nuestro K porque es un polinomial vamos a asociarle un divisor que corresponda tomamos las evaluaciones agarramos todas las variaciones agarramos las evaluaciones de F y multiplicamos por el punto y pues bueno como un polinomial no puede ser partido o sea como que esto es un polinomial que es el producto finito de polinomiales este número va a ser cero casi siempre o sea este así que es un divisor bien y bueno y las otras cosas vamos a tomar el espacio como que lineal que lo que es básicamente es como una equivalencia de divisores así que lo podemos ver como o sea se define como los F en K tal cual este divisor de F menos B es mayor o igual a cero y bueno que significa ser mayor o igual a cero significa que por ejemplo NB es igual a cero para todo y el último objeto que queremos estudiar bueno hay más cosas pero más para ser más simples es LD que sería la dimensión de LD como espacio vectorial de F y bueno este número podría ser infinito pero si me creyeron este teorema podemos probar que sea muy bien ¿hay preguntas? ¿hasta ahorita? ¿todo bien? ¿sieres que no? no no este ok ahora el teorema de la noche bueno de Riemann-Roch y es que bueno aquí lo voy a decir un poco raro que si existe una tenemos esta en campo de funciones existe un número en los enteros positivos y un divisor que vamos a llamar se llama el divisor canónico de grado 2G-2 tal cual para todo para todos los divisores tenemos esta forma así que esto es un teorema de alguna forma sobre la geometría de la curva y por ejemplo en el caso de como como curvas eléctricas este G es 1 podemos reemplazarlo y pues si como que tengo entendido como mencionó el profesor este teorema se puede usar en aplicaciones y de hecho para las concepturas de Wells usó este teorema para sacar cosas sobre funciones aléctricas y bueno voy a dar nomás como que la primera parte de la demostración esta ya es la única demostración de por hoy pero bueno y no está al menos la primera parte no está muy complicada sea F una función Schwartz de los aélicos y va a ser muy específica pasamos a hacer que F es igual a la función caracteriza característica en cada en cada número de índices este también podemos tener este mapa enviamos divisores a id tal cual para un divisor lo vamos a mandar a algún id tal cual la evaluación de xd es igual a nb así que este nb viene del divisor y aquí estamos diciendo que tenemos un nivel que la evaluación es y como esto es cero casi siempre pues esto va a ser este bueno no voy a borrar este porque no importa está bien entonces si queremos que ok vamos a conseguir un un gamma en los idales y si queremos que gamma xd en los enteros digamos para un b específico pues algo que no mencioné en la definición o sea dije que para estar en el para estar aquí en los enteros el valor absoluto en la evaluación tiene que ser menor o igual a 1 pero esto es equivalente a que o sea el valor absoluto pero esto solo pasa si solo si la evaluación de gamma xd es mayor o igual a 0 así que tenemos que f porque es un producto f va a ser 1 si si esto es cierto para todo b o 0 si no este bueno entonces tenemos que esta suma tenemos que este este bicho si solo si gamma está en el de esto o sea esto es ahí está si solo si podemos en el fondo aquí cuando tienes el divisor de f menos de que sea mayor o igual que 0 eso corresponde a tu condición de acá cierto el gamma está en el de la evaluación del xd el xd lo elegiste es a nv o menos nv estábamos viendo con la definición del ld ahí debería ser el divisor de f más de mayor o igual a 0 ahí está el signo malo perfecto es un problema de signos muy bien y ahí estoy contento con la cosa ok ok así que tenemos que esto es igual a uno si solo si gamma está en este espacio de igualdad y pues bueno ahora es cuando viene lo interesante que es si tomamos la suma de gamma nx de gamma xd pues esto si va a ser esto solo si está aquí pues esto nos va a contar qué tan grande está este grupo este bueno este conjunto y que básicamente va a ser como esto es un espacio que le den fq va a ser esto a la dimensión y si me creyeron que este es un número pinito entonces me van a creer que este es también un número pinito que es una forma de probarlo también y ok y pues bueno aquí es donde estamos armando las piezas del rompecabezas tenemos una parte del teorema que es la ld bueno si quieren lo voy a escribir hasta por mí queremos que ld es igual a así que al menos tenemos ya parte de la pieza del rompecabezas tenemos esto ok que es lo otro que tenemos de nuestra fórmula que ya conocemos que ya se está pues tenemos este de aquí así que vamos a tratar de calcular esto ¿para qué? para xd porque es lo que estamos trabajando y por cierto no definí muy bien lo que sería este valor absoluto dentro de los adéricos pero o sea es el producto de cada una de sus fuertes y bueno queremos tomar y que esto va a ser de b así que esto es un valor absoluto como que peádico se puede decir así que va a ser la evaluación bueno pero queremos el negativo así que va a ser evaluación de x en b por el grado de b que es como el grado del polinomial pero pues podemos sacar esto como q la suma de nb grado e y pues esto por nuestra deconstrucción esto es lo mismo que el grado de b así que ya tenemos otra de las que seguro con el caso ya lo tenemos tenemos esto grado de b así que bueno esta es la tercera parte así que de aquí lo que queremos o sea tenemos esta fórmula de aquí tenemos esta fórmula de aquí así que queremos más calcular este término entonces y pues queremos que que esta suma sea u a la lk a la lk menos que más y bueno aquí esta parte ya está un poquito más técnica de no solo porque ya estamos realmente tomando la transformación de purier y pues tenemos que trabajar ya con el divisor canónico así que voy a no voy a escribirlo todo pero nomás voy a pues me imagino que hay gente de la audiencia que si va a entender esto mucho más que yo así que nomás voy a decir un poco de lo que tengo entendido de lo que está pasando y es más bien nomás voy a decir cómo vamos a definir el divisor canónico en este contexto así que ya habíamos demostrado que existe o ya hemos dicho que existe un carácter de ak a a a a a que no es trivial pero sí es trivial en k este y vamos a conseguir vamos a decir que m es el conductor de f que es algo como el número más pequeño integral tal cual f tb tb a la r y si la función es trivial creo que la llamamos cero o sea decimos que ponemos p cero así que esto es algo que existe esto es como que la parte en la que ya empecé a batallar más en la que ya batallé más para entender y vamos a definir el divisor canónico conforme a esto como el divisor tal cual tenemos md este si es el carácter que antes mencionabas que es no trivial pero trivial en k si y si tenemos otro tal cual podemos escribir esto así entonces entonces no nada más lo voy a decir no voy a irme mucho en detalle que el divisor canónico de este va a ser esto más el divisor de a para y pues bueno y de ahí lo único que va a faltar es computar un integral pero está un poco raro porque ya es un integral como que no arquimediano para poder tomar la pero no es muy complicado porque la función con la que estamos tratando la f es una función característica así que más bien se trata de entender cómo se calculan volúmenes de los enteros en cuerpos arquimedianos y sin irme a mucho detalle porque no quiero mentir decimos que lo entiendo muy bien pero yo creo que este punto ya se nota que primero como dices tú la f de partida era una función característica bien sencilla segundo el gamma perdón el el psi que vas a usar para la transformada de Fourier el psi lo tienes con una definición de allá todo bien explícito lugar por lugar entonces tú lo metes en la transformada de Fourier calculas lo que te sale y la respuesta va a tener que ser expresada en términos de psi porque depende de lo psi y resulta que lo que corresponde a grados relativos a psi viene definiendo justamente el divisor canónico entonces en algún sentido es natural que la respuesta tiene que ser una fórmula que involucra este divisor canónico canónico que se acaba de definir entonces yo no sé si sea necesario ir a los detalles del cálculo porque de todas formas uno mucho tiempo no tenemos pero lo otro quizá lo más interesante que la ecuación que ahí uno ve es muy similar a la ecuación con la que partiste la demostración la que está aquí en morada es muy similar a la primera ecuación de la demostración el lado izquierdo va a contar puntos este pues sí si quiere en ese caso podemos nomás escribir todas las cosas que hemos armado sí yo creo que contando todo viendo como salió para contarlo bien así que empezamos con esta parte y de aquí sacamos que esto era Q Q al poder de Q al poder de esta parte que habíamos sacado todavía está ahí el grado de D por esto que pues si hacen el cálculo sale que esto es igual a Q LK menos D menos D más 1 y pues sí ya nomás restando tomándolo lo mismo todo sale exactamente lo que queríamos desde el principio algo no está está bien está bien ah sí 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 y de ahí ya pues bueno así que sí estos son teoremas interesantes esto solo fue una lo interesante es que esto solo fue una parte pequeña de la tesis de Tate lo realmente importante fue probar cosas sobre ecuaciones funcionales de funciones L también usando métodos y tengo entendido que en parte también volvió a usar la función de parcerol que o de Poisson así que esto es algo que pues es importante creo que por algo se le llama la tesis de Tate como que no nomás el teorema como que bueno impresionó tanto que se quedó su nombre y pues creo que vale la pena entender todavía falta pero pues es un paso aplausos aplausos y